Siento placer y siento la necesidad de poder contarle a la gente. Yo en los primeros años me escondí un poquito de todo esto, pero ahora con el correr de los años, y ahora justamente en 25 años, cuando me invita Cultura de AMIA, me invita a participar y a contar, como docente siento la necesidad de qué bueno contarle a los chicos de 25 o 24 años para atrás, que no vivieron, Néstor, lo que pasó. Nosotros que sí teníamos una cierta edad, un chico de, un joven de 7, 8, 10 años, podríamos decir, ahora ya puede contar, y ese trágico día lo que pasó. Todas las personas adultas me dicen a mí, si ese día estaba en tal lugar, acá Posadas es muy lejos, y está bueno también contarlo, en nuestro país, es Argentina, y pasó, fue un día catastrófico, un día histórico, catastrófico en Buenos Aires, pero que se repercutió en todos lados, porque fue un atentado, más allá de una institución judía, fue un atentado a la humanidad, a la gente, y eso es doloroso. Entonces hay que contarlo, hay que contar qué pasó ese día, hay que recordar, los que estamos vivos, tenemos que recordar, qué nos pasó ese día, hacer memoria y homenaje a mi tío, que estaba, es uno de los 83, fue asistido. Bubi Nahum. Bubi Nahum. O Nahum, al que le decían Bubi. Exacto, tal cual, del mismo apellido. Y él trabajaba, tenía 63 años, y estaba dos años de jubilarse, y él estaba ahí muy cerquita, ya de decir, bueno, ahora sí, me viene lo mejor, me viene lo mejor, y lo mejor fue el atentado a la humanidad. Entonces, hacer memoria, poder recordar, y contarle a nuestra juventud, a nuestro presente, que pasan estas cosas, que hay desafíos que hay que saberlos afrontar, y la suerte que tuve yo, o el privilegio en el cual me siento yo, de que a través del deporte, de la gran familia que tuve, que me acompañó siempre, de la voluntad que me nació de mí también, seguir construyendo, y hoy estoy orgulloso de estar sano, estar bien, y poder contar. Alejandro salió, como se dice, hecho pedazos humanamente, como se decía luego de Auschwitz, cómo creer en el ser humano luego de semejante barbarie, cómo creer en la bondad de los seres humanos, después de esta barbarie que fue el atentado más grande producido en la Argentina, que le tocó a usted, Alejandro, quedar aplastado entre los muros en la calle Paster, allí en Buenos Aires. Así es. Yo trabajaba en AMIA, trabajaba en el quinto piso de la DAIA, y esa mañana, como todas las mañanas, me tocó ir a buscar unos diarios, subía por el ascensor, y cuando me quise acordarme, encontré con que el ascensor estaba entre los escombros. Tuve la suerte de estar en la caja del ascensor, después de 5 o 6 horas aproximadamente, a eso de las 15 horas, esto pasó 9.53 el atentado, y a las 15 horas aproximadamente tuve, por primera vez, contacto con un bombero. Yo me pude escapar del ascensor por entre los escombros, y a 2 o 3 metros observaba a un bombero, le grité, y ese bombero, con otro grupo de gente, pudo a las 19 horas aproximadamente, después de 7 o 8 horas, poderme rescatar con vida. Mi pierna derecha está prácticamente demolida, fracturada en mil pedazos, se reconstruyó toda, tengo 3 centímetros más corta, pero la vida la salvé. Y bueno, yo siempre digo que un Alejandro Mirosnik, el 18 de julio de 1984, fascició, y nació un Alejandro Mirosnik más potenciado, con más rabia, con más bronca, pero con más ganas de vivir. Un producto de lo que se llama la resiliencia, ese poder armarse de nuevo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y qué elementos le agregó al Alejandro Mirosnik de aquella época, después del 18 de julio de 1994, que se cumplen ahora 25 años de tremendo salvajismo, no? ¿Y qué se le agregó? Se le agregó mayor tenacidad, mayor ganas de lograr el objetivo, luchar mucho. Continué mis estudios, yo en ese momento era profesor de educación física, pero trabajaba en DAIA. Después al año me fui de la DAIA, por razones lógicas mis padres no podían soportar de que yo siga trabajando ahí, era muy, muy peligroso para ellos también. Me decían, vos, yo me acuesto a dormir y pienso en que vos estás trabajando y eso no puede ser. Bueno, entonces, dije, bueno, vamos a, decidí empezar a trabajar de profesor de educación física, después con el tiempo vino la licenciatura de educación física, vinieron cursos de preparador físico, entrenador de atletismo, y seguí siempre estudiando. Me dediqué a educar chicos con capacidades distintas, especiales. Y el año pasado tuve la suerte, después de 25 años, como ya lo venía trabajando, de jubilarme. Ahora en este momento estoy jubilado. Tengo una escuela de guardavidas, soy guardavidas, trabajé 10 años en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, como guardavidas, en el verano. Y ahora tengo la suerte de seguir trabajando en la escuela, de guardavidas en el partido de la Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Y las ganas de seguir contando, la gente que se puede luchar, en 1994, en ese atentado, murió Alejandro Mirosnik, el triatleta campeón argentino en esa especialidad. Deporte triatrol acá muy conocido también. Tengo a Hernán, que es un amigo que vive acá en Posadas, al cual le mando un gran cariño, que ahora seguramente nos vamos a ver. Y sé que ustedes conocen lo que es el triatlón, que es nadar, andar en bicicleta y correr. Yo en ese momento era campeón argentino, en 1540 y 10, en la distancia olímpica. Y mi sueño era poder correr una distancia superior, que se llama Ironman, que son 4.000 metros de natación, 180 kilómetros de bici, y 42 corriendo. Ese 18 de julio muere, Alejandro Mirosnik, con la ilusión de que en diciembre iba a correr. Pero nace otro más luchador, más guerrero, que ya no va a ser más campeón argentino, pero que va a ser un guerrero de poder superarse en cada paso. Y te cuento que ahora, el 21 de marzo, corrí mi número 13 de Ironman. Bueno, tuve la suerte, sí, tu cara fue muy expresiva. Tuve la suerte de ya correr 13 Ironman. Así que mis padres, mi señora, mi actual esposa Marcela, me dice, ¿cuándo vas a dejar de correr? Vamos a seguir. Y sí, vamos a seguir. Si Dios quiere, ya tiene fecha el 28 de septiembre, estoy preparando para correr mi 14 Ironman en Santiago del Estero. Bueno, eso ya es ser un campeón. Es ser un luchador. Un luchador. Esas horas allí encerrado, pensaste muchas cosas. Me imagino son siete o más horas desde las diez y pico de la mañana. Sí, más o menos siete o ocho horas. Sí, hasta las 19. Y es como decís vos, pensás de todo. En los momentos de tranquilidad, porque te cuento, ya que me preguntaste, te cuento que cuando yo bajo precipitosamente por el ascensor y cae el ascensor, solamente siento que cae y me duele, me empieza a doler mucho la pierna. No me doy cuenta que se me quiebra ni nada. Entonces, lo primero que pensé es que se cayó el ascensor. Nunca escuché el ruido de lo que significó, para la gente de afuera, lo que significó seis pisos de derrumbes. Debe haber sido un ruido que dice que lo escucharon de distintos, a 10, 15 kilómetros lo han escuchado. Sí, yo iba en un taxi por la avenida Belgrano. Ah, estaba por ahí. Había doblado por... Sí, trabajaba en la agencia DIN. Doblaba por... Y el taxi se movió. ¿Viste? Y nos miramos con el taxista y digo, ¿qué será? Bueno. Bueno, yo no escuché ese ruido. Mirá. Desde adentro, es como que fue una explosión hacia afuera y no adentro. Yo lo que sentí fue que el ascensor se cayó y ahí me calenté. Me salió el Alejandro Menosni Luchador y a las seis horas cuando me contacté con el bombero le digo, escuchame una cosa, Carlito y todos los policías los que están controlando se dieron cuenta que se cayó el ascensor. Le gritaba yo. Y el bombero me dice, Carlito y todos esos que vos decís se murieron todos. Esto no es un ascensor. Se vino abajo el edificio y ahí tomé conciencia. Ahí tomé conciencia de lo que había pasado. Hasta ese momento yo solo pensaba que era el ascensor. Entonces yo sentado y esperando que seguramente alguien iba a sacar me en el ascensor pensé en mis triatrones de larga distancia en ese momento que había hecho el Mar del Plata. ¿Qué será estar seis horas sentado en una bicicleta sin poder ir al baño, sin comer, sin alimentar? Entonces dije, paciencia, ya van a venir, sin tomar conciencia de que realmente la magnitud que tenía. Y luego, el impacto al enterarte, bueno, en ese momento al decirte ya que... Y ahí sí, ahí ya fue catastrófico. Estuvieron desde las tres de la tarde hasta las seis y media aproximadamente y yo del lado de abajo, de los escombros, viendo escombros, me pasaron dos mangritas, una de agua y una de oxígeno y me empezaron a decir, tené paciencia que te vamos a ir sacando los escombros para poder sacarte. Hacer un espacio pequeño que yo pueda pasar. Pero se encontraron con dos vigas muy grandes y empezaron con la famosa sierrita de mano. Estamos hablando de 1994, ¿no? La tecnología no había llegado todavía. Y con esas sierritas pudieron romper una viga y la segunda, cuando iban a empezar, le digo, yo ya puedo pasar por ahí. Me tiraron una soga, me ataron la cintura y me sacaron. Ahí sí, cuando voy saliendo y veo del lado de Pastor del otro lado cómo habían quedado los edificios, yo te puedo asegurar que ahí se me vino el mundo abajo. No había tomado conciencia de dónde estaba yo. Y de vez en cuando, cuando miro, viste que miran la... Seguramente vos habrás visto y la gente habrá visto que muestran, cuando muestran y se viene ahora el homenaje al atentado, muestran que se viene como un derrumbe. Hay una filmación... Sí, que están trabajando y de pronto se les vuelve. Bueno, a mí hacía 10 minutos que me habían sacado de ahí. Para que tengas una idea de dónde estaba yo. Yo estaba ahí abajo, me siguieron... me rescatan a mí y siguen escarbando. ¿Tenés una visión humanística, religiosa, universal del ser humano con respecto a esos momentos? Digamos, al primer salvamento que vino hacia vos por el ascensor, el segundo que desde el cual te sacan y el tercero que te salvas del derrumbe posterior. Sí, y un privilegiado. Me siento privilegiado, me siente... estuve al lado de Dios, tal vez esa iluminación que vino fue Dios que me iluminó. No era mi momento. Sí, distintas metáforas que podés contar como para qué, por qué me tocó a mí. Muchas veces corriendo, después volví al deporte, volví al deporte y muchas veces siento mi pierna realmente muy, muy dolorida y me angustia y me digo, justo a mí me tocó, lo hablamos recién con Tamara, ¿qué te pasa al día después? ¿no? Cuando vos decís, bueno, pero... o por ejemplo, vas por la calle corriendo y un camionero o alguien te grita, ¡eh, rengo de porquería! Porque la gente no sabe quién sos, ¿viste? O pelado, cómo corres, o mi forma de correr es muy, muy, muy extraña, muy, muy distinta a las demás. Me quedo tres centímetros más corta mi pierna derecha. Sí, sí, me contaste. Y totalmente rígida. Entonces se nota, pero eso no me aflige. En algunos momentos me ha puesto muy triste y ahí es donde digo, ¿por qué a mí? Pero enseguida viene, viene esa gracia de agradecimiento de decir, no, yo me salvé. Tuve la suerte de que en el 2000 nació mi hijo Joaquín que hoy tiene 19 años. Así que la vida continúa, tengo muchas energías. Ahora en diciembre me recibo de psicólogo social, seguí estudiando. Así que tengo mucha, mucha energía. Tengo un proyecto de irme a vivir a Mina Clavero, Córdoba, si Dios quiere, ahora en enero. Así que hay mucho proyecto. Y cuando planteás y preparás la charla, ¿qué ejes vas tomando como centro para llegar a la gente que se escucha? Y del cual, es un eje del cual después se van desgajando seguramente preguntas, inquietudes. Sí, mi pensamiento es, si yo fui un privilegiado y tuve la suerte de poder haber salido adelante, ¿por qué no todos? Porque hoy, recién también lo hablaba con el compañero que nos acercó hasta acá, un compañero que esta noche seguramente estará con nosotros, y me decía, vos sabés que a mí me pasó tal y tal cosa. Y cuando yo escucho, cuando escucho a las personas, seguramente hay muchos que le pasaron cosas peores a la mía. Peores a la mía, que también salieron adelante. Lo que pasa es que lo mío fue de magnitud muy, muy social, muy pública. Pero también hay mucha gente que le ha pasado cosas muy menores y están postrados en silla de ruedas. Por eso me dediqué mucho a la educación física especial. Muchos chicos que por ahí con un solo problemita y no han podido salir adelante o con una tristeza emocional ante la pérdida de un ser querido y se bajonean y así. Entonces, mi mensaje es, ¿por qué estoy acá? Vean de la energía, vean de que en el mundo interno hay mucha energía. Seamos positivos, salgamos adelante, luchemos. Uno es esa posibilidad de ser resiliente, de triunfar y rearmarse ante los escombros, hablando figuradamente de un ser humano. Y el otro, seguramente, es el enfoque de este ataque a una comunidad queridísima en la Argentina, una de las más importantes, si no la más importante de Latinoamérica luego de la de Estados Unidos, en América, perdón. Por lo que significaba en ese momento y lo que resignifica ahora, yo no tengo duda de que es una de las más importantes de Sudamérica, porque no solamente la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, sino todo lo que conlleva en cada piso de esa gran organización, en la cual hay un montón de instituciones ahí adentro. Ahí está la biblioteca más grande de Sudamérica, donde a partir de ese momento hubo libros que se tiraron por los escombros, se rompieron y se pudo reconstruir y así un montón de lugares. Es la vida del pueblo judío, el pueblo elegido según la Biblia. Yo no diría solo del pueblo judío, había una bolsa de trabajo que no era solo para judíos. No, había gente que sin ser... No, no era necesario ser judío para poder poder... Había un teatro ahí para 300, 400 personas que realizaban unas obras o que había talleres impresionantes. ¿Y queda esa reflexión en las charlas? Te lo dicen que fue un ataque a la humanidad, al ser humano. Sí, tal cual. Tal cual. Y ese... Es muy poca la gente que habla solamente del judaísmo. Claro. Es un ataque a la humanidad. La Argentina se vivió... La sociedad argentina también, ¿no? Pienso que lo hemos vivido como un ataque y como una burla posterior. Y te cuento que la gente es muy solidaria también. Ah, eso. La gente es muy solidaria. Cuando vos le decís hola Alejandro, ¿quién sos? Y soy un subveniente del atentado a la AME. Yo ese día... Y te cuentan su historia. Todos te cuentan. Quieren contarte y quieren solidarizarse contigo. Ya. Estuve dos meses en el hospital internado ahí a dos cuadras y te puedo contar y asegurar que vino gente que jamás había visto y que jamás volveré a ver. Por el solo hecho de tocarme y decir estoy con vos. Me enteré por la tele de que sos un sobreviviente, de que te salvaste y vamos, vamos para adelante, vamos para adelante. Y eso es lo que tiene el argentino. Eso es lo que tiene el argentino. Mucha, mucha solidaridad. Yo recibí y recibo permanentemente gestos de solidaridad. ¿No faltan algunas cosas para hacer con respecto a este tema que es la justicia? Es memoria y justicia. Tal cual. Tal cual. Ahí te preguntan esas cosas también. Me preguntan pero yo ahí soy un poquito más reticente a contestar porque nunca entré en el camino de la política. Reconozco de que no me incliné para el lado. Sí sé que hay familiares que se inclinaron más para el lado de la política. No fue mi caso. Mi caso fue más personal. Mi caso fue solucionar mi problema con el deporte. Contarle a la gente sobre el deporte que se puede caminar, correr, se puede hacer deporte. Y no fue más político. No fue buscar justicia. Mi justicia está en que yo puedo salir adelante y cómo ayudar a los demás a que podamos salir adelante. Ese ejemplo yo creo que abofetea los rostros de piedra de esta gente que causó el atentado. Ojalá sea así. Lo que pasa es que ahí sería entrar en política y cuando uno investiga eso hay gente que mata el nombre de y ahí es donde yo digo no, no, bueno, acá me quedo. Hay cosas que yo no voy a poder solucionar. Yo podré solucionar mi mente, mi tranquilidad, mi espiritualidad. Eso le llega mucho a la gente como la que te vino a ver y te dio te tocó el hombro. Pero la política será para los políticos que hay gente que se especializa y se dedica a hacer ese gesto. Y de las personas que te escuchan muchos estarán deprimidos, la depresión también es invalidante muchas veces y encuentran en vos un ejemplo para salir adelante, para correr la triatón en la vida. Tal cual. La triatlón, como dijiste vos, el atletismo, ciclismo. Soy un generador y me lo han dicho muchas veces, un generador del ánimo que genera esto, como dice la palabra, que genera a poder emprender una nueva actividad deportiva, un nuevo emprendimiento en la vida. Entonces me dicen, si vos pudiste y más de una vez, vos sabés que el otro día corrí una carrera y dije, si Alejandro, o me dolía el tobillo y dije, si Alejandro con la pierna quebrada pudo salir y corrió ya trece, Ironman, como yo no voy a correr cinco y eso me lo dicen permanentemente. Esos trece fueron en trece años consecutivos? fueron en distintos años. En distintos años. En mil nueve, noventa y ocho corrió el primero en La Paz Entre Ríos donde tardé, te cuento que tardé doce horas, dos minutos en La Paz Entre Ríos con treinta y treinta y pico de años y pasaron los años, después a los dos o tres años volví a La Paz, después en Chajarí fui cinco o seis veces a quien conocí a Hernán que vive acá en Posadas, después tuve la suerte de ir a Piriápolis, una vez fui a Florianápolis, Brasil, pero soy bastante argentino así que corro todo en Argentina y ahora en el veintiuno fui de nuevo a La Paz que hacía muchos años que no iba, hay dos o tres años que no corro, hay un año que sí y ahora fui a La Paz y tuve la suerte o el privilegio que por la experiencia, viste, la conciencia de yo antes era muy apurarme en natación, apurarme en bicicleta porque total el atletismo era malo y esta vez la tranquilidad o la experiencia ya de 57 años que voy a cumplir ahora el martes que viene hizo que no me apure tanto, entonces vos sabés que en natación estuve bien cuarenta minutos tarde que es lo que más o menos se tarda, ¿para qué distancia hablabas? para seis mil metros de natación en el río Paraná, el río Paraná son seis mil metros de natación con aguas corriente corriente abajo pero allá en La Paz entre ríos y después son 180 kilómetros de bicicleta donde en vez de querer hacerlo en cinco horas lo hice en seis horas diez minutos mucho más pero quedé muy fuerte para poder correr y ahí aposté y vos sabés que tardé once horas cuarenta y tres minutos fue mi mejor carrera de viejo como uno dice de viejo con la experiencia logré poder superar esa marca de doce horas que en Brasil tardé doce horas treinta y dos minutos ¿qué le decís a gente como yo como los que te están escuchando y que admiran tu historia y nos estamos quedando abajo nos tiramos en la cama a mirar el techo porque no nos salen las cosas porque llegamos a la jubilación con pocos fondos danos un esas frases que a vos retumbaron dentro tuyo para sacarte adelante bueno te voy a decir tené en cuenta que la vida es una sola no sabemos todavía nadie volvió capaz que la segunda es mejor porque nadie volvió pero nadie tiene muchas ganas de ir el que tiene ganas es problema de ese que tiene ganas en nosotros está disfrutar de esta vida poder ser un luchador poder decir bueno no no esconder que hay tristezas de que hay momentos de angustia porque a todos nos pasan esos momentos de angustia pero tratar de decir bueno soy poderoso hasta donde puedo dar yo y no solamente tomarlo como una competencia sino tomarlo como una forma de vida de decir bueno vamos a tratar de sentirnos un poquito mejor vamos a cuidarnos un poquito mejor con la salud vos como sabrás muy bien antes un estándar de vida era de 60 70 hoy es de 80 y así es y está en nosotros cuidarnos un poquito con los alimentos que comemos con el descanso que nos merecemos y porque no con la actividad física y mental ¿no? como para poder estar un poquito más sano no hacerse tanta mala sangre con los problemas y el alimento en esto también es fundamental para poder estar bien en un conjunto y puedo decir bueno vamos a disfrutar un poco más de la vida ¿y qué puedo hacer? recién observaba el panorama que ven ustedes en este río y lo primero que le pregunté recién a Tamara ¿habrá playa? me imagino acá porque este río no puede ser que no no la veo acá la playa y digo yo qué hermoso espejo de agua para poder nadar para poder embarcar en un botecito y para poder distender qué hermosa costanera a pesar de que ahora está lloviendo tal vez me den media hora para poder trotarla y salir a caminar salir a enfrentar la triste que está hoy la tarde de posadas que llueve y que está feo y por qué no recién vi una chica que salía con su mochila y estaba corriendo y esa chica cuando se pegue en el baño va a decir estoy sana estoy fuerte y eso es importante para después poder emprender también un estudio un trabajo con mejor estar bien con tu familia es ganar día a día es sacarse esa angustia que tenés a través de de la actividad física digo yo o de otra actividad para poder estar mucho más sano es una lucha del día a día